Hola a todos y bienvenidos al canal de ProBikes, soy Pablo Bosch y hoy estamos en el inicio de Vuelta a Cataluña con Pachi, mecánico del equipo Caja Rural y que nos va a contar un poco si esas manías, particularidades que tienen los ciclistas en la bicicleta. Bueno, sí, buenas. Sí, al final es un poco, cada uno tiene muchas manías, como todo. Luego sí que es verdad que igual no se considera manía, pero claro, tiene sus medidas, se hacen sus biomecánicas, la altura de sillín y todo eso, claro, eso lo tienen que cuadrar, eso no son manías. Pero sí que luego hay corredores, hay un poco de todo, hay corredores que igual tú pones la cinta a manillar, pues como la pones habitualmente y no pasa nada, o sea, el corredor no te dice nada. Pero igual hay corredores que te dicen, no, pues a mí pónmela igual, en la zona de abajo pues más separada, más prieta y luego en la zona de arriba más esponjosa, entonces tienes que jugar un poco así. Porque eso es algo habitual, que se note tanto, con tantas horas que llevan en la bici, imagino, que es habitual, ¿no? Que se note esos cambios. Eso es, ahí pues lo que te digo, hay corredores que al final luego también llevan los guantes, llevan todo, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto es importante, no, que tengas la cinta más prieta abajo que arriba o que tengas tal, ¿no? O también muchas veces eso, ¿no? Me pasa igual, yo que sé, pues tampoco lo haces perfecto, perfecto, ¿no? Y vale, terminas de poner una cinta a manillar, en el manillar, por ejemplo, y pues haces la terminación y tal y cual y pues lo intentas ajustar lo máximo posible, a ojo, que queden iguales, cuadradas. Pero hay corredores que igual luego se montan encima y dicen, hostia, la cinta de la derecha me llega más al centro que la de la izquierda, tal, ¿no? ¿Me la puedes ajustar? Son esos detalles, son esos detalles, influyen a la hora de andar, ¿no? Es quizá más mental a veces, ¿no? Eso es mucho mental, ¿no? Pues igual lo que digo muchas veces, cuando se va en calma, en pelotón, pues igual van así tranquilos y entonces se fijan, lo ven y lo ven y entonces te dicen, ¿no? Pero luego cuando realmente van con el gancho man para arriba, no se fijan en eso, ¿no? Eso es, con ir concentrados y sufriendo, ¿no? Pues ya vale, ¿no? Y luego, por ejemplo, algún sprinter, por ejemplo, a lo mejor tiene alguna manía más que un escalador o al revés? No. Al tocar los frenos. Eso es, al final hay corredores, o sea, es indiferente que sea escalador, que sea sprinter, lo que sea, ¿no? Igual, pues cara al sprinter, pues sí que, claro, pues por ejemplo, Shimano sí que tiene unos botones que se ponen en el manillar, que son como para a la hora de sprintar, poder subir o bajar más cómodo, más rápido. Pero lo que te digo, o sea, no es que sea escalador o no, depende del corredor. Pues hay corredores que igual te piden, también se puede regular la distancia de las levas de freno, se pueden regular también para ajustar, para ponerlas más cerca del manillar, más alejadas. Entonces depende del corredor lo que te digo, ¿no? Que muchas veces, no, pues me gustaría que estuviesen más cerca porque tal, para apretar. Eso sí que son un poco, o sea, eso sí que son manías, ¿no? ¿Cómo es de cada uno? Eso es. ¿Qué más? ¿Alguna cosa así que cada uno pueda ser particular, además de lo que es lógicamente habitual por un tema biomecánico? Pero a nivel de manías o cosas que digas, mira, lo que hablábamos de los pedales, ¿no? Eso es, sí, pues luego también está lo de la tensión, ¿no? El ajuste de la tensión de los pedales. Que, pues eso, al final, cada corredor lo mismo, ¿no? Igual tú le pones y al final el pedal vale, ajusta y ajusta. Pero luego, pues notan que igual baila un poco en pie, le gusta que esté más preto porque igual a la hora, muchas veces ha pasado, ¿no? Que igual a la hora de hacer un sprint o lo que sea, empieza a sprintar y depende de cómo pedales, ¡plas! Igual de repente se le ha salido de la cala, ¿no? Pero eso también es tema de ajuste de la tensión. Y bueno, hay corredores que igual, pues le gustan flojos, ¿no? A mí me gusta que salga rápido, tal, no sé qué. Hay otros que no. Prefiero que esté duro y que le guste. Y que se me ha apretado, que es un asado por si tengo que apretar potencia. Hacer fuerza y tal. Y luego a nivel de cuadro y geometrías, todo eso imagino que viene fijado previamente a la temporada con el biomecánico, ¿no? Eso es. Al final, pues cuando ya sabemos, pues hay equipos, al final esto es como todo, ¿no? Patrocinios y tal y cual. Hay muchas veces que cambias de modelo, de cuadro, de marca. Entonces ahí se intenta buscar un poco, ¿no? Oye, ¿qué bici? O sea, al final, pues bueno, en el año que viene vamos a llevar esta marca, tal. Pues claro, igual varía muchas veces. Porque claro, hoy en día sí que es verdad que ya las marcas tienen cuadros escaladores, cuadro más aéreo, más tal. Entonces luego también lo que decimos, ¿no? Es cada corredor y te, no, pues por sus características, no, pues a mí no me pongas un aéreo. Yo prefiero tener un cuadro más escalador, pues porque él, la persona, pues eso, el corredor no es, o sea. Por sus características o por el objetivo que tiene él en la carrera, ¿no? Eso es. Pues es más fino, más escalador. No necesita una bici tan aéreo, lo que sea, para sprintar, tal cual. Entonces eso se fija un poco a principio de temporada, pues tú, ¿qué quieres? Vas a llevar este, esto y esto. Claro. Hay corredores que te cogen el mismo modelo de cuadro para, normalmente los corredores tienen tres bicis. La de correr, la de casa y la de repuesto. Entonces hay corredores que las tres bicis las tienen iguales, es la misma bici. Pero hay corredores que igual te cambian, te dicen, no, pues para entrenar y para correr habitualmente, quiero este modelo. Pero luego, si acaso, en alguna etapa, tal cual, pues me gustaría tener la de repuesto que sea el otro modelo. ¿No? Pues un poco cambiando. Entonces igual te viene un día, pues depende de las características, cómo sea el recorrido de una vuelta. Por ejemplo, eso pasa mucho con los sprinters, ¿no? Pues les gusta tener igual una bici más aero. Y para entrenar y para correr habitualmente tienen la aero, pero luego igual resulta que tienes una etapa durísima con 3.500, 4.000 metros de desnivel. Y te dicen, oye, pues para esta etapa que va a ser para mí de transición, pues me gustaría llevar una bici más ligera. Claro. Entonces le pones la de, pues eso, tienen otra más que es la de repuesto que es la ligera, ¿no? O sea que realmente cada uno sí que tiene sus particularidades, marcadas a veces por un tema biomecánico, ¿no? Sí. O a veces por sus no caprichos, pero sí por sus gustos, por sus necesidades más curiosas así, ¿no? No sé, alguna cosa más que pudiéramos destacar de ellos, o alguna curiosidad que te haya pasado antes de empezar una carrera que te diga, ostras, es que a media hora de empezar me ha pedido cambiar algo bastante, bastante grande. Al final, pues lo que decíamos, ¿no? Hay corredores que son, hay pa' todo, ¿no? Y hay corredores que igual, bueno, no sé qué, son como, al final es mucho psicológico, ¿no? Y no, igual se ponen tal, no sé qué, hostia, estoy fijando, igual cogen antes de correr, se ponen con la bici, pum. Lo que hacen todos los corredores siempre, siempre, yo creo que es la mayoría de los corredores es lo de las ruedas, ¿no? Cogen la bici, la levantan, le dan un poco ahí a la rueda, si es roza, no roza, tal, vale, perfecto. Igual se ponen a mirar y, hostia, igual, le apunta el sillín, igual la bajo un pelín, ¿no? Vale, perfecto, tal, no sé qué, y cogen, igual, pues eso, lo que te digo, o sea, sueltan, cogen, igual con la llave, le dan ahí como un cuarto de vuelta y, ah, yo creo que ahí va a ir bien. Y él le dice, hostia, ¿realmente has bajado mucho o se puede llegar a notar eso, no? Al final lo que me va es mucho la cabeza, para él, no, ya está, ahí está bien, ahí está bien. Y ya está, y dices, hostia, pues realmente igual no se ve, no sé yo si se nota mucho, ¿no? Pero sí, hay ciertos corredores que tienen su ritual, digamos, ¿no? Antes de salir, ya, bajan del autobús, miran tal, no sé qué, eh, lo que te digo, eso, que vaya bien, que ruede bien, que no frene y tal y cual, eso sí, se aseguran un poco de eso. Y luego hay corredores que, pues, miran un poco de eso y ya arrancan y tiran. Pero hay otros que igual, no sé qué, igual se ponen, pues, con la válvula y dices, hostia, igual, no, esta válvula, porque muchas veces no, eso es. Pues no está bien fijado, eso es, al final ahora, pues, a ver, esto es tubeless y con el tubeless sí que tenemos la rosquilla esta, que esto va fijao bien. Pero con el tubular hay muchas veces, ¿no?, que las marcas, pues, hacen unas pegatinas personalizadas, tal, ¿no? Sí. Y le ponen una pegatina para que la válvula no se mueva, porque eso en movimiento al final, pues, hace un ruido. Hace un ruido. Entonces hay corredores que les puede dar igual, no se fijan y hay corredores que, no, no, esta válvula se mueve, ponme, hostia, la pegatina, pues, igual ha cedido, lo que sea, al final, lavando y tal y cual, ¿no? Claro, le cambias de pegatina, le pones nueva para que no se mueva. Para que no se note, no se oiga nada raro, ¿no? Eso es, para que no se oiga nada raro. Muchas veces también con el cableado, que ya va todo el cableado interno y así, pues, hay veces que, claro, hay veces que depende, baches o tal, pues, no te puede llegar a chocar. Claro. Eso es, el latiguillo del freno, lo que sea, pues, pega dentro del cuadro y suena, ¿no? Y luego te llega después de la carrera y los baches tal, no sé qué, se puede tal. Había un sonido y también has de descubrirlo a veces, ¿no? Bueno, hay veces que es así, porque los sonidos de las bicis es la hostia. Eso es así. Puedes saber. No, me suena, me suena ya. Entonces, te tienes que poner a probar qué puede ser lo que suena. Puede ser la dirección, puede ser el pedalier, lo que decíamos, puede ser un cable, puede ser. Pues, los sonidos en las bicis, puede ser un poco jodido. También son particularidades, ¿no? Sí, 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 es particular. Pues, bueno, ya habéis visto, realmente, cada ciclista tiene sus manías. Sí. Unas marcadas por temas de salud y biomecánicas y otras ya son sus gustos o cómo se levantan por la mañana, ¿no? Eso es. Depende por cómo le sople el viento esa mañana. Así es. Se levanta. Pues, muchísimas gracias, Pachi. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!